La jornada del sábado del Gran Premio de España 2024 de Fórmula 1 comenzó con una sesión de entrenamientos libres en la que hasta cuatro pilotos estaban en una décima. Eso sería lo que nos esperaría en la clasificación, aunque Carlos Sainz lo tendría más complicado para dar una alegría a los aficionados locales, porque todos querían esa pole position. El madrileño marcó la referencia durante la mañana, seguido de cerca por Landon Norris y su compañero, Charles Leclerc, mientras que el vigente campeón del mundo, Max Verstappen, se tenía que conformar con la cuarta plaza. Los 18 minutos de la primera ronda de la clasificación dejaron abierta la pelea, porque en los primeros intentos, a pesar de lo que parecía un crono imbatible de Max Verstappen, fue superado por Charles Leclerc. El monegasco marcó un 1-12-2 para establecerse en lo más alto de la tabla, con el neerlandés a 49 milésimas, pero había otros tres pilotos más en el margen de las dos décimas, con Landon Norris, Carlos Sainz y George Russell. Sin embargo, en el último intento y con otro compuesto de neumáticos blandos, Lewis Hamilton desbancó al líder con un 1-12-1 para certificar su paso a la Q2. Lo mismo que Fernando Alonso, que con otro juego de gomas, se colocó noveno. La peor parte llegó para Williams, que copó la última fila con Logan Sargent y Alexander Albon. Además de ellos, Kevin Magnussen, Yuki Sunoda y Daniel Ricciardo cayeron eliminados. La calma se adueñó en el circuit de Barcelona-Cataluña, porque los pilotos esperaban el mejor momento del asfalto, además de que necesitaban darse espacio para calentar de la forma ideal sus gomas. Por eso, hubo que esperar hasta el final para ver cómo Max Verstappen reventaba el crono con un 1-11-6 para sacar dos décimas al resto, porque tanto los McLaren como los Ferrari se combinaban en un suspiro. Aunque Lewis Hamilton estaba en peligro, porque no tenía un neumático blando nuevo. Una vez que completó una vuelta, escaló hasta la segunda plaza, dejando en las manos del resto quien pasaría a la lucha por la definitiva pole position en la Q3. En el momento en que cayó la bandera a cuadros, Fernando Alonso se quedó a solo diecinueve milésimas de Esteban Ocon, que marcaba el pase de los diez mejores. A la Asturiano le siguieron Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Lance Stroll y Juan Yuzu. En el momento de la verdad, Max Verstappen comenzó con un fuerte 1-11-6, que lo dejaba en la pole position provisional, con una décima de ventaja sobre Landon Norris. Los invitados eran los Mercedes, que se colocaron tercero y cuarto, con Lewis Hamilton por delante de George Russell, mientras que Ferrari estaba quinto y sexto, con Carlos Sainz y Charles Leclerc, aunque a la espera del segundo intento, y todos ellos en dos décimas y media. Al caer la bandera a cuadros, saltó de nuevo la sorpresa, porque Landon Norris marcó la pole position por veinte milésimas con respecto a Max Verstappen. El británico le dio la alegría a los de Woking tras el incendio de su hospitality por la mañana, mientras que los Mercedes batieron a los Ferrari, con Lewis Hamilton por delante de George Russell y Charles Leclerc y Carlos Sainz se quedaron con la tercera fila de la parrilla. Oscar Piastri no consiguió una buena vuelta con su salida de pista en la Q3, con lo que se quedó décimo, y por delante saldrá Pierre Gasly, séptimo, que batió a Sergio Pérez, octavo, y Esteban Ocon, noveno.